Bueno, estamos con Javier Sueldo, uno de los jugadores de la buena victoria del rejunte. Javier, muy buena victoria la de hoy, que por lo menos le permite ilusionarse de cara a lo que viene. Sí, la verdad que nos favorece mucho, digamos, en lo que va el campeonato, no veíamos sacando buenos resultados. Y bueno, ya son dos victorias seguidas. Esto nos entusiasma un poco en lo que es la cara, digamos, a la Copa del Plata. Así que, bueno, vamos bien, vamos por buen camino. ¿Están comenzando a entrar las que no entraban al principio? Sí, gracias a Dios se están dando. El partido anterior pateamos de todos lados y no entraba la pelota. Pero ahora, gracias a Dios, se nos dio una jugada, prácticamente un error de ellos también, la defensa, y entró la pelota. Bueno, solían ser el rejunte, es un protagonista de anteriores torneos. ¿Van a volver a buscar ese lugar? Sí, eso es lo que queremos, eso es lo que queremos el primer día, digamos. Pero bueno, no se nos vienen dando las cosas, pero ahora vamos en cara de lo, por lo menos, la Copa del Plata. Javier, bueno, ¿alguna dedicatoria del triunfo de hoy? Sí, un saludo para Franco La Pena, que cumplió el año, y para mi hermano que está lesionado, y Martín Gandolfo, que se quebró hace dos fechas atrás, que esto es para él. Muchas gracias.